Bueno, estamos en lo que es el ámbito de la fiesta de la harina, estamos dentro del Museo de las Comunicaciones, uno de los museos que la comuna tiene en su haber. Estoy en el área de cultura con un grupo de mujeres que nos encargamos, cada una tiene su espacio en el grupo, en este caso yo, sobre los museos. Hacemos turismo educativo, turismo para gente grande también. Tenemos los museos abiertos los domingos de 15 a 19 horas. Y la verdad que va funcionando muy bien como grupo y todo lo que sea cultural también. ¿Cómo han trabajado este año con las excursiones? Y también si ha venido gente los fines de semana que por su cuenta visitaron. Exactamente. Excursiones estamos teniendo, de a poco se van enterando, así que van llegando, pero muy bien. Y los fines de semana completos porque la gente también nos ve y el boca en boca también se sabe, así que se llena siempre. Los domingos tenemos un parque hermoso, tenemos espacios muy lindos en el pueblo, así es que regio. Bueno, aquí nadie se va sin hablar, señora, así que lo siento mucho. Te voy a preguntar por la fiesta. ¿Cómo la están viviendo hasta ahora? Y si es lo que esperaban, vino mucha gente. Contale un poquito a la gente que te va a ver luego. Sí, estamos muy contentas porque el trabajo es mucho lo que brindamos para el pueblo y calculo que la gente se va a ir contenta por lo que estamos brindando. ¿Quién me quiere contar del almacén que visitamos recién? No sé quién lo ha armado aquí, la señora. No, lo armamos. Bueno, ¿qué es lo que se muestra allí y cuál es la idea? Bueno, mirá, vamos el almacén, la estación, entre todas, el grupo de cultura, con los productos regionales de acá de la zona. Todo sea dulces, salado, artesanías, de todo un poco. Y en el día de hoy la gente lo visita y también pueden comprar. Sí, sí, siempre estamos abiertos los domingos, bueno, y en las fechas muy puntuales, como por ejemplo hoy, que nos dedicamos a abrirlo y que la gente conozca, ¿no? Bueno, veo que también hay un stand donde hay expuestos algunos adornos navideños. Este proyecto ya comenzó, ya lo hemos hablado, pero continúa. Sí, sí, este proyecto, bueno, empezó el año pasado y sigue, este año, si Dios quiere, vamos a volver a prender el arbolito, como se dice, y tenemos algunas cosas nuevas. Así que, no, 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 sigue en pie, sigue en pie. ¿Cómo funciona esto? ¿Durante el año van juntando material de descarte como botellas y van trabajando? ¿Es un taller? Mirá, sí, es un taller que está invitado a todo el que quiera venir. Mirá, estamos las chicas de cultura y alguna gente también que viene, algunas chicas. Sí, se juntan, la comuna se juntan las botellas, nos mandan los bolsones y nosotros nos encargamos de limpieza, de cortes, armado, pintura, etc. Bueno, sí, da nervios hablar, ahí se me escapan algunas, pero bueno, les quiero preguntar esto a cualquiera, la que se anime, ¿qué significa para ustedes la fiesta? Ah, Lucas, después lo vamos a agarrar. ¿Qué significa para ustedes la fiesta de la harina? Porque es difícil el día de hoy organizar un evento y se sigue manteniendo con el paso de los años. A ver aquí, señora. Bueno, la fiesta de la harina la verdad que es más identitataria imposible porque nos identifica en lo que es la industria de la localidad y hace 20 años ya que se viene haciendo y bueno, todo el pueblo participa y la comuna el apoyo total y el respaldo para poder llegar a salir. Bueno, se ve más gente me parece que de Matilde aquí porque hay muchísima. ¿De dónde saben que ha venido gente? De toda la región te puedo decir. Sí, de Santa Fe, después los pueblos, de muchos lugares. Hay gente de Córdoba que nos está visitando también. Así es que, bueno, por toda la región. Bueno, Mica, buenas tardes. Gracias, ya sé que te da vergüenza y te agarré igual. En un ratito se viene Cocina en Vivo. ¿Qué es lo que van a hacer aquí en la fiesta de la harina? Sí, va a cocinar Nati Mercau. Yo la voy a estar ayudando. En primer lugar vamos a estar haciendo una torta alemana. Después vamos a hacer pasta frola de masa sablé y también galletitas con dulce de frutilla que es una de las chicas que hace también acá en Matilde. Así que, bueno, vamos a estar degustando con todo eso para que la gente pueda probar. Bueno, ¿qué es la harina para ustedes? Me imagino que esencial. Sí, indispensable para nosotros. Así que aprovechamos que tenemos acá cerquita. Así que, bueno, hoy vamos a trabajar con diferentes harinas también del pueblo. Así que, bueno. Te preguntaba antes de empezar si eras cocinaria. Me decías, no, 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 yo tengo una página. Bueno, aprovecha. Hacés por via redes sociales. ¿Cómo es que mostrás lo que haces? Sí, bueno, yo estudio nutrición y además, bueno, siempre me gustó lo que es la cocina. Así que este año arranqué con una página que es Mica Fernández Pastelería. Así que, bueno, me gusta mucho hacer tortas. Así que hoy voy a estar acompañando a Nati, que es del pueblo. Así que, bueno, contenta por eso.